Es importante analizar la observación que hace el Centro de Evaluaciones y Control y Confianza hacia esos 29 compañeros. Yo creo que eso es lo que se va a analizar por parte de los despachos jurídicos, de las asociaciones de policías. Eso es lo que van a tratar de combatir en su momento si llegaran a presentarlos ante la Comisión de Honor y Justicia. Creo que aquí es importante ver el antecedente de que si fue por un tema psicológico, es un tema de salud, de estado físico. Porque esas también son materias que nos revisan en el C3. Un examen físico completo, el antidoping, el examen psicológico. Pero se deriva también de la manera en cómo fueron trasladados para poder realizar esos exámenes. Entonces hay muchas maneras jurídicas de poder observar. Ya el tema de investigación y todo lo que conllevan, eso ya sería en otro sentido. Primero hay que ver los tiempos y ver de qué manera lo están reprobando. ¿El apoyo total para todos los compañeros? Como debe de ser. Yo creo que es la presunción de inocencia. Nosotros no estamos exentos de también pelear la causa. Creo que sí es importante la depuración policiaca. Siempre lo hemos avalado nosotros. En todas las corporaciones, de todos los niveles, hay que hacer una depuración policiaca. Pero de manera formada, pegada derecho y ordenada. Eso es nada más lo que se pidió. Si hay que volver a reevaluar a otra persona, hay que hacerlo nada más con los de olvido protocolo.